Vamos con Cáncer. Cáncer. Bueno, iniciando el año se notará su gran talento debido al contacto dinámico de su regente con Urano. La luna que nos tocó al partir del año, maravillosa y además en Cáncer. Por lo mismo es un buen momento para expresar sus emociones, controlar también su tensión emocional. Y todos esos nerviosismos, las penas, las dudas que tanto desgaste le causaron el año pasado, este año las va a tomar con fuerza, las va a dirigir en forma positiva. También quizás tenga algunas experiencias duras y dolorosas en el mundo de las emociones, alguna pérdida, o quizás ya partió con un duelo el año, pero los cáncer son personas muy blanditas de corazón y saben vivir los duelos, las partidas de las personas con un gran amor. Saturno y la luna a mitad de año también le van a dar un tiempo muy positivo para crecer y para madurar. El nodo de la luna también en contacto con su regente le da finalmente un año de emociones tranquilas, firmes, se van a sentir sólidos. Y una cosa importante, la alegría y la buena salud lo van a acompañar durante todo el año. Su personalidad también va a ser muy apreciada por los demás, típico que todo el mundo le pide consejo a Cáncer porque son personas tan emotivas. Y un consejo busque actividades recreativas originales, cosas que no ha hecho hace mucho tiempo, vuélvalas a hacer, porque necesita de algún momento para usted, de silencio, y sobre todo la creatividad que a mi gusto sana mucho a las personas. ¿Cómo deberían vivir de mejor manera el duelo los cánceres que usted dice que van a pasar? Bueno, son personas muy sensibles, con un corazón muy profundo, muy espirituales, y saben vivir los duelos con profundidad, con calma, con una cierta sabiduría. En ese sentido los cánceres yo los admiro mucho porque son personas muy sensibles y a la hora de poner la cara frente al dolor lo hacen muy bien. ¿Qué es lo que le va a dar esta alegría y esta condición de buena salud durante el año? Bueno, primero que nada, hartos aspectos buenos de la luna, de su regente, que partió el año con una luna llena en cáncer, así que eso también hace que esté pletórico de energía, de fuerza, y también que van a cuidar su sistema inmunológico, con una buena alimentación y con un poquito de ejercicio. ¿El trabajo va a estar ahí como una posibilidad rápida de concretar cosas nuevas, de conectar, o va a ser lento en ese sentido? No, el trabajo va a estar bueno, pero no va a ser el foco principal de cáncer este año. El foco principal va a ser su equilibrio emocional, estar contento, estar tranquilo, eso es lo más importante. El trabajo puede demorar un poquito en llegar a los planes que usted quiere, pero lo más importante va a ser en su actitud radiante, contento, alegre, y sobre todo la estabilidad emocional, que es muy importante para nosotros. Tengo pregunta. Dale, buena pregunta. Dice, yo cáncer y mi novio Géminis. Él está en España y yo en Chile. Estamos esperando una pequeña que nacerá en marzo. ¿Cómo nos irá juntos, don Pedro? Bueno, cáncer es bastante paciente en ese sentido y, bueno, va a saber esperar a Géminis. Me gusta la combinación cáncer y Géminis porque son dos mundos tan opuestos, tan distintos, que creo que van a poder lograr sobrepasar la distancia y finalmente hacer familia. El cáncer que siempre le gusta, perdón, el cáncer que le gusta que le manifiesten el cariño, también le gusta dar mucho cariño, ¿no le es conflictivo un amor a distancia? Sí, pero como están esperando una guaguita, ya como que hay como un ámbito más familiar y los cáncer saben esperar también. ¿Pedro? Y sabes que a los cáncer les gusta de repente un poquito de distancia y volver a juntarse. El cáncer que no, el amor ha sido esquivo, que no pasa nada. ¿Puedo grabarte para mandarlo? Ay, ya, 5 mil pesos. Para los cáncer que han tenido un amor esquivo, este es el año para abrir el corazón y abrir los brazos y abrazar a la princesa o al príncipe azul. ¿Y para llegar? De todas maneras. ¿Qué signo podría ser mejor? Para cáncer, Virgo, de todas maneras, Tauro también, Capricornio, signos de tierra le vienen muy bien y también de su mismo signo, o sea, de su mismo elemento, agua. Gracias, Pedro. Se lo bajamos. Ya lo mandé ya. El contacto con la naturaleza también es importante para el cáncer, ¿no? Muy, muy importante el contacto con la naturaleza. Sin la naturaleza los cáncer no funcionan porque ellos son muy sensibles a la madre tierra. Estamos hablando que a veces cuesta porque hay puros pasteles. Sí. Entonces ya lo mandé ya.